...ordenadas por dirigentes del movimiento socialismo, por los sindicalistas de las seis federaciones del trópico, por órdenes de Arce Gómez, de Arce Catacora, candidato del señor Evo Morales. Estos dirigentes que viven, la mayoría de los dirigentes que viven del narcotráfico, viven de traficar tierras, viven de hacerle daño a los más pobres, ellos tienen recursos económicos, a ellos no les importa, los chapareños se pregunten y les digan a sus dirigentes ¿Hasta cuándo van a estar haciendo política con la vida? ¿Hasta cuándo van a estar respaldando y protegiendo el narcotráfico? Lo que están tratando de hacer es de generar muertes. ¿Qué quieren hacer? Que piden a gritos, que militaricemos el chapare, que metamos policías, metamos balas, no lo vamos a hacer. Nosotros somos gente de la cultura de la paz. Ellos van a matar a su gente como lo hicieron acá en Sacaba, como lo hicieron en La Paz. Ellos van a disparar a su gente para decir, gobierno asesino, los conocemos.